Aprobado el reglamento de justicia cívica por el Cabildo, ahora se dispone de una tolerancia de 120 días para activarlos al servicio de la ciudadanía. De ahí que ya se comenzaron los trabajos para adecuar los espacios para los juicios de oralidad en las dos comandancias de seguridad pública, explicó Marco Antonio Hernández Hernández, director de obras públicas en Celaya. Son remodelaciones básicamente, adecuaciones de los espacios para los juzgados cívicos, las que guardan a las personas que detienen, las excusas donde los guardan, donde los tienen ahí, todo ese tipo, el área administrativa, todo eso se remodela y se adecua para el correcto funcionamiento de la acusación de los juzgados. Son las juzgaciones directas por los monos. ¿Y qué empresa es la que lo organiza? Son dos empresas, una de Lucarco y la otra es, no me acuerdo su nombre ahorita, la empresa física. Son las adecuaciones para que los espacios sean propios para las actividades que se van a realizar ahí en los juzgados. Según detalló el director de obras públicas, Hernández Hernández, para las adecuaciones de los juzgados de justicia cívica en la Comandancia Norte de Seguridad Pública, se aplicarán dos millones doscientos mil pesos, mientras que en la Comandancia de la Zona Centro en la calle Pípila, se destinarán un millón doscientos mil pesos. Ambas adecuaciones, se pretende, estén terminadas a finales de enero del dos mil veintitrés. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas.